Siempre seguro de mí mismo, salgo a la calle, que Dios derrame bendiciones Si tú no confías en ti mismo, dale atrévete y no te lleves de las opiniones No tengas miedo a equivocarte, no, no, que en esta vida se aprende de los errores Nunca vas a agradarle a todo el mundo, pero que importa si pa' los gustos los colores Y pa' los gustos los colores, pa' los, pa' los gustos los colores Y que me importa a mí, si no te gusta mi forma de vestir, que me importa a mí A ti no te caigo bien, pero a tu jeba sí, que me importa a mí Ya estoy acostumbrado a que hablen mal de mí, que me importa a mí Loco, eso no me importa a mí, eh, 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 tanquillado porque están viendo el progreso Dicen que un capotín virtieno, no me importa a mí, eh, eh, eh Esto lo he logrado a base fuerte y sacrificio No voy a compartir lo mío a mí, que nadie me hable de eso Que tú ganes hablando de mí, mamá guev Nadie te conoce a ti, mamá guev Yo estoy aquí atento a mí, mamá guev Tú no sabes lo que he hecho pa' llegar aquí, mamá guev Y pa' los gustos los colores, pa' los, pa' los gustos los colores, ya Que me importa a mí, si no te gusta mi forma de vestir, que me importa a mí A ti no te caigo bien, pero a tu jeba sí, que me importa a mí Ya estoy acostumbrado a que hablen mal de mí, que me importa a mí Loco, eso no me importa a mí, eh, eh, que yo soy así Así no confío en nadie Yo soy así, yo no doy detalles Yo soy así, yo trabajo mucho Me gano mi cuarto y lo exploto en la calle Que tú ganes hablando de mí, mamá guev Nadie te conoce a ti, mamá guev Yo estoy aquí atento a mí, mamá guev Tú no sabes lo que he hecho pa' llegar aquí, mamá guev Y pa' los gustos los colores, pa' los, pa' los gustos los colores, ya Pa' los gustos los colores, pa' los, pa' los gustos los colores Y que me importa a mí, si no te gusta mi forma de vestir, que me importa a mí A ti no te caigo bien, pero a tu jeba sí, que me importa a mí Ya estoy acostumbrado a que hablen mal de mí, que me importa a mí Loco, eso no me importa a mí Dominican, dasa y no ambratata Apolo pañé, y eso es rap, catarrá Ando con par de malas y tigueres de verdad Con los videos tinteado, entregado a la maldad Estoy loco, loco, uno de ustedes se emocione Y hagan la mitad de lo que dicen sus canciones No hay valor, eh, nah, no tienen cojones You bitches, niggas, no busquen que me encojone Y aquí no se ve de romo, tampoco we got la roca Mi mujer prefiere boca, que she ain't no mini oca Quiero una sustancia, que la ponga loca Recojan su bolita porque ella quiere hacer con ti, que me importa a mí Si no te gusta mi forma de vestir, que me importa a mí A ti no te caigo bien, pero a tu jeba sí, que me importa a mí Ya estoy acostumbrado a que hablen mal de mí, que me importa a mí Loco, eso no me importa a mí Hey, 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 hey ¿Qué es lo que dice eso? ¿Qué es lo que dice eso? ¿Qué es lo que dice eso? ¿Te da la verdad? ¿Cómo te dice eso? Gracias por ver el video